Bien, 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 bien. Qué bueno que alegra que intensamente la primera hora tenga su tiempo. La muy vagas con nosotros. Todavía no perdemos, señores, la capacidad de asombro en este país. Salimos de una y entramos en otra. El anhelo mío en este país es que así como se trata esta patología de este niño, la que intervino Cruz Gimineá en la clínica allá, también con la salud mental, porque este es un tema de salud mental, seamos pronto también. Tú insiste mucho en eso, con el asunto de que se cubra la salud mental. Insisto, porque la salud en este país cuando se contempla, se visualiza sobre la base de los aspectos propiamente físicos de órganos que excluyen el cerebro como principal órgano. Y aquí hay un problema de salud mental. Es un niño, creo que hay que protegerlo visualmente. De entrada quisiéramos presentar cómo le tratan cuando lo intervienen aquí a nivel de la policía. Mira cómo lo empujan al niño. Y ahorita queremos hablar, Iván, con detalle. Un niño antisocial ya, ¿eh? Pero yo quiero que me pongan el sonido del niño. Cuando me suelte lo voy a matar todo. Sí, pero ese policía cae también en la categoría de antisocial cuando agarra un niño y lo extraña de esa manera. Lo que tenemos que saber es que está imposible justificar el salvajismo y la barbarie de una patrulla. ¿Qué policía es ese? Con un niño. Con un niño. ¿Qué es lo que pasa? Independientemente de lo que haya hecho el niño. Jamás, Iván. Que puede ser un potencial delincuente, pero oye, lo vamos a... No, no, no. No, no, no. Sí, pero queremos tratar... Ahora, yo te voy a decir algo. Lo del niño me dio escalofrío cuando lo oí. Pero más escalofrío me dio como la mamá. Ese tema es urticante. Deben de trancar a los culpables y al carajito también. Ah, sí, claro. Y trancar a todo lo que han hecho de sacar a hito un delincuente. Yo estaba de televidente ayer y los entiendo a ustedes cuando dicen que hablamos juntos. Miren, los entiendo. El show sale para todos. Se me va a juntar todo. Anoy, vamos a ver cómo podemos este tema que yo sé que despierta muchas pasiones. Entonces, protegimos el rostro del niño. Aquí la principal víctima es ese niño. Que hay que ver quién lo está criando, qué valores tiene, qué está viendo en su entorno. Porque oye lo que él dice, lo voy a matar todito y la mamá es que digo alita. Nada más eso, mi hermano. Nada más es quién lo está criando. No, no, solo quién lo está criando. ¿Qué ha pasado con ese niño? ¿Quién se ha invertido en ese niño? ¿Qué pasa con su madre? ¿Cuáles son los niveles de educación, de extensión, de identidad? El entorno, el entorno. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué música oyes? Y además el entorno. Esto dembow que lo que incitan es a violencia. Hay que pedirle a Dios que ese niño no se arme bien. No por el dembow, no. Con razón. Yo no estoy diciendo que sea el dembow. Algunos temas de dembow que incitan a la violencia. Yo no generalizo. Hay que pedirle a Dios que ese niño no se arme bien. Además no se puede reducir ese problema tan serio a un dembow. Eso no. Es algo más complejo. Iván, tú tomaste en cuenta cuando pusiste intensamente este segmento que se iba a generar esto. Porque está intenso. Está intenso. ¿Tú crees que se puede rehabilitar ese niño? Yo quisiera hacer un llamado de que en vez de enviarlo a una estructura que llega en primaria y sale universitario a nivel de mentalidad delictiva, que por favor canalicen o nos ayuden a canalizar para nosotros traer a ese adolescente y darle un tratamiento de modificación conductual, manejando cada una de las variables que sabemos que está incidiendo para que se crezca el fenómeno. Ese niño se puede curar. Tú pones que pusiste tu sello en su decisión. Y va a controlar la ventura. Claro que sí. No podemos. No, 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 Ventura. Se puede curar. Por favor, estamos en medio y somos unos niños. Porque como ese niño hay muchos y peores. Pero déjame decirte que hoy, hoy temprano, recibo la visita de un familiar de una adolescente, 16 años, que está entregada en la calle, mandando fotos en lugares, óyeme bien, vamos a decirlo así, privados de motel, con personas adultas. Lo sube a las páginas y nadie pregunta qué. Entonces, por amor de Dios, señores, vamos a ponernos la pila con respecto a esto, porque hay un problema serio. Y todavía en este país no se ha visto la estampida. La estampida que se va a dar relacionada con estos casos, todavía no la estamos experimentando. ¿Por qué? Porque no es necesario hacer cosas malas. Solamente basta con dejar de hacer las cosas correctas que hay que hacer. ¿Ustedes saben una cosa? Es decir, un padre puede perder a un hijo sin ni siquiera enseñarle antivalores. Solamente dándole la libertad. Déjame oír este chingo, déjame oír este chingo, el pelón de ustedes. Ponme el audio. Cuando yo salga, los puedo matar a todos. ¿A tú ahí te lo vas a matar? Sí. Y ya va a tener una familia de rabo. ¿Tú eres mía, mi hijo? No hables conmigo ninguno. ¿Tú eres Rambo, viejo? ¿Tú eres Rambo? Cuando yo salga, los puedo matar a todos. ¿A tú ahí te lo vas a matar? Sí. Y ya va a tener una familia de rabo. ¿Tú eres mía, mi hijo? ¿Tú eres mía, mi hijo? Está bien, está bien, ya, ya, ya. Mira, adjudicarle culpa a una persona que no tiene la madurez del lugar para ni siquiera ser claramente consciente de lo que está pasando y de lo que está diciendo es un error. Ustedes han oído hablar del tema de los feminicidios, los huérfanos de los feminicidios, los testimonios que hemos dado aquí, señores. Usted sabe cuántos muchachitos son producto de eso. Y eso, muchos de esos muchachitos son los que ustedes están viendo en la calle. No seamos ligeros. Tenemos que ver la historia de cada uno de ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Mucha contaminación. Estoy de acuerdo. Y esa contaminación incluye eso. Entonces, por Dios, si decimos maten todos los muchachitos. Esos niños son víctimas de la sociedad y de la desigualdad social. Eso es así. Tú lo acabas de enfatizar hace un momentito relacionado con la permisividad de que esos muchachos internalicen cosas que son totalmente antivalores, por ejemplo. Por eso lo que yo ven en su entorno, a los amigos, a los amigos, a los hermanos. ¿Por qué? Por un descuido oficial, porque no hay educación, porque no hay que ocuparse, porque hay cuido entendido y no hay educación integral. Por ejemplo, ese niño seguro que no está en la escuela. Seguro que no está en la escuela. Anoy, mira. Ya se reveló. Yo le propongo a Anoy. Él no está en la escuela, pero hay escuela. Sí, sí. Hay escuela. Anoy, mira, yo te propongo que tú, como personal profesional de la conducta, te encargues de este caso que se ve que es digno de estudio para analizar otros casos que quizás van en camino a llegar ahí. Nos ponemos a la disposición en ese sentido. Ahora, se lo digo claramente. Estos adolescentes tienen una realidad de vulnerabilidad psicológica que anuncian temprano cuando van a dar problemas y es nuestra responsabilidad advertir esto en el mismo sistema educativo. O sea, ¿por qué esos niños nacen así? ¿A nivel de la orientación? Vamos a seguir con el tema. No, porque hay realidades contextuales. Divorcio entre los padres, maltrato físico, violencia familiar, que va vulnerabilizándolo y va señalando hacia dónde va el problema social. Vamos a seguir con el tema. Vamos a seguir con el tema. Evidentemente, no lo vamos a dejar a medias. Vamos a seguir con el tema. Gracias, Anoy. Y como la vida es una transición de emociones, de experiencias, de vivencias, vámonos con un toquecito de humor, porque ¿qué le vamos a hacer?